Se siente ser feliz Solamente cuando no toman No llenar ese vacío Porque no hay un momento Que no abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo he conocido A tu nombre al sonido mal Y tú soñarás conmigo Te lo dije, corazón Quien lastima es lo peor Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y suplegues Yo ya no lo juro conmigo La verdad se me alegre Lo siento por hacerte conocido Dice Dime 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 cómo quieres que te explique Dime cómo quieres que te explique Y yo ya no lo juro conmigo Y yo ya no lo juro conmigo La verdad siempre arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Y yo ya no lo juro conmigo Creo que en realidad Esto le das Cuatro veces Alerando lo que Quien se sabe Dime cómo En el festivo En el festivo ¡Gracias!